No voy a tirar hasta que me ponga mi corcho Ham, Toy Story Mis queridos Combofans, bienvenidos a este Cineblog donde platicamos de películas en tu idioma Así es, el programa de cine número uno conducido por un pelón Y donde ya sabes que no somos críticos, sino fanáticos profesionales Arrancados Esta es la sección de estrenos presentada por Lanix Estamos conectados Comenzamos hablando de la nueva película de Liam Neeson Sí, este ruco que se ha vuelto todo un ícono en el cine de acción Ahora le toca reventar madrazos arriba de un avión Esto se llama Non-Stop Sin Escargas ¿De qué va esta película? Se trata de un cuate, un policía que se encuentra en un avión Él obviamente está encargado de la seguridad de la aeronave El caso es que está muy casual cuando de repente le llega un mensaje ¿Un mensaje? Ahora el chiste, el problema es encontrar quién es el asesino ¿Quién lo está extorsionando? Este cuate quiere una millonada de dinero Todos son sospechosos Ustedes y yo iremos descubriendo quién es el culpable Lo bueno ¿Cómo es posible que en un espacio tan reducido como un avión Exista tanta acción? Esa sea a través tu pregunta Pero resulta que todo el tiempo te mantiene al filo de la butaca Emocionándote con las madrizas Y también con la intriga y el misterio ¿De quién será el asesino? No es una película predecible Y te reto a ti Sí, a ti que me estás viendo A que digas en los primeros minutos ¿Quién es el asesino? ¿Quién es el culpable? Te aseguro que te equivocarás Lo malo Algunas tomas que hacen desde el cielo La neta es que están medio pinzonas Y obviamente tiene su toque de escenas super jaladas Que no te las crees Simplemente las aceptas porque es Hollywood Lo raro Muchas personas cuando dijimos que tendríamos la premiere de Non Stop Que ya venía la película La hicieron de todo Sí, muchas personas fuera de México Porque resulta que esta película tiene como un mes de estrenada Tanto en Estados Unidos como en algunas otras partes de Latinoamérica Por fin la podremos ver Y nosotros, aquí en México por lo menos Les dimos la oportunidad para que fueran los primeros en verla Con una función VIP Corazón Films te dio la oportunidad para que veas la película antes que nadie Después se sumó Wishbird Que es una empresa que cumple deseos Y rifó un viaje en helicóptero Y por si fuera poco Combos para todos Sí, Lanik se mochó con refrescos y palomitas para la banda que se lanzó ¿Quieren ver cómo nos la pasamos? Así ¿Cómo están? Bien ¿Cómo se les está pasando en este rato de ocio y también de palomitas? ¿Desesperados o vamos bien? Bueno, todo este preámbulo fue porque resulta que no solamente es la experiencia que Corazón Films nos da de poder ver la película antes que nadie Es todo un ritual estar en combo Así que también la gente de Lanik se mochó con lo que tienen ustedes ahorita en sus manos Con las palomitas y con los refrescos Resulta que Corazón Films tiene unos amigos que se llaman Wishbird Wishbird es una empresa que se dedica a cumplir sueños Y resulta que abajo de su butaca se encuentra un papelito que les va a dar un descuento para todo aquel que quiera vivir esta experiencia Pero dentro de todos los papelitos que ustedes están agarrando en este momento se encuentra uno muy especial Pues el muchacho de allá, ¿tu nombre? Gerardo se acaba de ganar una experiencia, un viaje en helicóptero ¿Estás contento o no te veo contento? Deberías estar llorando o algo así No, sí estoy contento Chido Gracias a Corazón Films y a Combo por este viaje Muchachos, muchas gracias Nos vemos en el cine ¿Te gustó la peli? Sí, está padre La verdad sí me tenía así como con las uñas enterrándomelas y me gustó Súper buena, la trama está súper interesante Te va haciendo pensar cada segundo las personas y los sofoques ¿Qué fue lo que más te gustó? El final, no lo puedo cantar porque si no se acaba ¿Te gustó mucho el final? Sí, me fascina, estuvo interesante ¿Qué es para ti lo bueno de la película? No sé, me gustó como la trama de la película ¿Ya habías visto alguna película antes así, parecida? No, eso fue lo que me gustó mucho Lo malo es que de repente le ponen cosas que dices Ay, o sea, yo creo que es ¿Cliciososas? Ajá, exacto Así de que vuelo y agarro la pistola y así disparo y doy justo Así está medio crazy, pero pues está padre ¿Lo raro? Pues que el actor principal, pues nunca le pasa nada O sea, todos, todos No, lo golpean Ay, bueno, pero pues el típico en las películas estadounidenses Es que parece superhéroe, no sé, nunca le pasa nada Eso es lo raro, nada más Ahora hablemos de cine mexicano Y para eso quiero invitar a un amigo A un compañero, a un reportero Sí, él se llama Juanpa Quijano ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿cómo te fue en el Tíbet? Bien, de huevos Juanpa, ¿fuiste a ver una película de cine mexicano? Sí, obediencia perfecta que está, la verdad, padrísima ¿Ah, pero qué te pasa si vamos a ver el trailer? Échalo Mejor un padre en la familia que un doctor en la casa ¿Estás emocionado? Sí ¿Sabes qué es lo mejor? Vas a salvar almas ¿De qué va obediencia perfecta, Juanpa Quijano? Pues mira, está basada en hechos reales Todo gira alrededor de la historia del padre Marcial Maciel Interpretado maravillosamente por Juan Manuel Bernal Y de toda la polémica alrededor de los legionarios de Cristo Pero en la película se alude a todo esto Porque esconden los nombres Pero es sin duda la historia basada en él ¿Sabes por qué fue mi elegido? Recibió una señal del cielo No quiero que le vaya a contar a nadie lo que le estoy diciendo Porque es algo muy especial entre usted y yo O sea, no dicen los nombres específicamente, explícitamente Pero todos sabemos que se trata de este sacerdote pederasta Que ha estado en boca de todos Algunas veces Perdón, pero es parte del humor involuntario Que causa este pendejo Que se pasó de listo con muchas personas Y ahora pues nos lo muestran en el cine Para que nos demos cuenta De cómo se ha estado desenmarañando todo este nido de ratas Que a veces se convierte la iglesia católica No en todas partes, pero en ese caso específicos Exactamente Sí, que sepan dónde dejar a sus hijos Entonces es un poco una de las varias metas de esta película Pues como tratar de aleccionar Y que los papás estén más pendientes de qué pedo, ¿no? Dios lo dejo A él No podemos engañarme con esos actos asquerosos Los hipócritas que se quieren ir al infierno Lo bueno Lo bueno, pues fíjate que son las actuaciones El chavito este que sale de la víctima principal Sebastián Aguirre Muy bien lo hace Juan Manuel Bernal Muy bien Y ya los demás no tienen mucha participación Se centra todo en ellos dos Ok, es una película como más intimista Con estos dos protagonistas Todo cerradito, ¿no? No hay tantos extras Ni tantas locaciones No, exactamente Hay algunas Pero casi todo recae en la iglesia Y la casa del sacerdote Lo malo, lo malo es que si ustedes son muy religiosos Pues bueno, la verdad es que tal vez pueden sentir Que transgrede un poco a No a sus creencias Pero pues hay escenas un poco fuertes Con imágenes religiosas Claro, son cosas fuertes Y son cosas que existen Como existe el bien También existe el mal Y me dice que tiene escenas súper fuertes también Sí, muy fuertes Fíjate que hay una escena Que se las voy quemando Por si quieren considerarla a ver o no Donde un chavito Pues se le pasan las copas Y empieza a tener como Mucha intimidad con una virgen de porcelá Creo que es un spoiler Pero bien justificado Para que nadie Nadie les engañe Y sepan a lo que va ¿Qué es lo raro, Juan Pablo? Fíjate, lo raro es muy chistoso Porque a pesar del contexto tan enfermo de la película Juan Manuel Bueno, más bien el personaje Juan Manuel Bernal Que es el padre Ángel de la Cruz Y el personaje de Sebastián Aguirre Que es Julián O Sacramento Fíjate que es entrañable Es una relación asquerosa Pero entrañable Realmente ¿Ves cómo hay una codependencia Ahí entre ellos dos fuerte? Y tenemos una entrevista que hizo Juan Pablo Quijano Precisamente con el elenco Vamos a ver parte de lo que le dije Que se siente Que se siente pues una enorme responsabilidad Y así asumo la responsabilidad de los personajes que me han tocado interpretar Evidentemente un personaje de ese tamaño Habría que hacerlo tridimensional y había que humanizarlo Porque ya está digamos que estigmatizado Señalado Y quería que no se quedara en el malo de la historia Quería que mostrara la parte de lo que dice Luis La miseria humana de este personaje Perfecto mi querido Juanpa Muchas gracias Y ahora desaparece del mapa César Chávez Este cuate es alguien que se convirtió en un líder en su momento Para toda la banda campesina Migrante de Estados Unidos Con ascendencia mexicana O muchos de ellos también mexicanos Filipinos Este cuate luchó por sus derechos Y ya le hicieron una película Se la aventó de director Diego Luna Y este fin de semana se estrena De que va César Chávez Pues si nos redescubre este personaje Que para la banda latina allá en Estados Unidos Fue muy importante Muchos no lo conocíamos Pero luchó por los derechos de los trabajadores Para que les dieran agua Para que les pagaran bien Para que les dieran un poco de comida Para que no les rompieran la madre todo el día Y ahora veremos justamente El movimiento social que hizo César Chávez Desde que se decide A irse con sus compañeros al campo Y establecer la huelga de varios años Y hacer un movimiento pacífico Para luchar por todos estos derechos Lo bueno es una película muy bien contada Con muy buen ritmo Y la neta es que Gran parte de esta responsabilidad Y gran parte de este éxito Para que se lograra Fue Diego Luna Que es el director De esta cinta Si Unos dicen que es mejor director Que actor ¿Ustedes qué opinan? Nosotros se lo preguntamos directamente En un especial Que tenemos Un close up A César Chávez ¿Quieren ver lo que dijo? Aquí Parte de la respuesta Me da gusto que digan eso Porque como quiero dirigir Este Ya veremos Si Si van al cine Este Es más Si van al cine Y si hacen que la película sea un éxito Les prometo que no actúo otra vez Yo feliz Vamos a mandar el mensaje Si usted quiere verme Este Si usted quiere dejar de verme actuar Vaya a ver mi película como director Ese es buen Exacto Y es un mensaje redondo Para los followers Los chidos Los que están de tu lado Pues apóyanlo como del director Para los haters Pues también Si tú odias las películas Sí Como me pasa en el Twitter Este Que de repente leo unas cosas Que digo No puede ser ¿Qué has leído? Lo que se atreve la gente a decir A través de estos aparatitos ¿Le puedes contestar aquí? No 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 se lo merecen Pero Este Pero si esa gente que de verdad Te odia profundamente O que parece que te odia Porque Parece que le hiciste algo ¿No? Sí Porque supongo que después hacen O sea Te metes a ver sus perfiles Y resulta que Odian a todo el mundo Exactamente O sea Que le tiran mierda Cuanta gente pueden Pero Si usted es de esos Este Asegúrese de que yo no vuelva A actuar Rompanme la madre Vayan a ver la película El especial completo Ya se encuentra aquí En combo Para que le des click Abajo en la descripción Te dejo la liga Le das click Y vas a encontrar Todas las respuestas Todas las preguntas Que les hicimos Porque no solamente Está Diego Luna Tiene un elencaso Y eso es parte de lo bueno Sí También está Rosario Dawson Y John Malkovich Y por si fuera poco Michael Peña Lo que ustedes lo recordarán En películas como Fuerza Anti-Gangster Y el tirador Lo malo Dicen los que saben Que este cuate Está a la altura De Malcolm X Y de Mahatma Gandhi Sí En cuestión de lucha social Y resulta que Los mexicanos No lo conocemos Creo que esta es Una muy buena oportunidad Para conocerlo Lo raro Resulta que la primer película O no película Documental Que fue dirigido Por Diego Luna Fue J.C. Chávez Entonces esto Ha causado como una Digamos que Una confusión Porque ahora sale César Chávez Y entonces muchas personas Dicen que Ha de ser la historia Ficción Del boxeador Sinaloense Pero no No tiene nada que ver Otros tantos han dicho Que ya para completar La trilogía Pues que se aviente Una de Chávez Del expresidente de Venezuela Y así serían Los tres Chávez Ahora cambiando de género Tenemos una comedia romántica Que quiero invitar A un amigo Compañero Hermano Sí, reportero de la lata Él se llama Raúl G ¿Cómo estás Rulo? Muy bien Alex ¿Cómo estás tú? ¿Cómo se llama la película Que viste? Se llama Mujeres al ataque Alex Vamos a ver el trailer Por eso digo que ya me cae Mujeres al ataque ¿De qué se trata Rulo G? Esta cinta se trata de Tres mujeres que se unen Después de darse cuenta Que las engañan Que son traicionadas Y se unen pues para vengarse De este cuate Y le hacen tanta cosa Que ya no les puedo contar Una chick flick palomera Exactamente Para dominguear un rato Para pasársela bien Con tu pareja Yo creo que es una muy buena opción Pero tuviste un viaje No solamente te lo estábamos presentando Así a medias No Yo me lancé a Los Ángeles, California A entrevistar a los protagonistas De esta cinta A estas tres chavas hermosas A las tres chavas Y al chavo también Exactamente Así que vamos a ver Lo que dijo Lo bueno, lo malo Y lo raro En voz del protagonista De la historia Es 유� Denise Lo bueno De la historia Tenemos la tradición Que dicen Lo bueno, lo malo Lo malo Ok. ¿Qué es lo bueno, lo malo, lo malo y lo malo? Lo malo en este filme? Hay muchas cosas buenas. Hay estas maravillosas mujeres. Lo malo. 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 Sí. Lo malo. ¿Cómo fue eso? Lo malo. Sí. Sí. Estabas como... No, yo lo malo. Sí. Totalmente. Sí, lo hice. Así es. ¿Qué pasó, mi querido Alex Monti? Está de regreso Pepe Arch con una opción para que la renten, la compra y la descarguen o la vean en línea. ¿Cuál es, Pepe Arch? ¿Te gusta el rock and roll? Me gusta el rock and roll. ¿Te cae bien Jack Black? Me gusta... sí, Jack Black. Los reyes del rock. Tenacious D. Sí, señoras y señores. Rock and roll además es puro estilo de Jack Black que se ha metido mucho en el tema. Exacto, tiene su banda. Empezó su banda en 1999 que se llama Tenacious D. Empezaron a hacer sketches en HBO. Ok. Y entonces crearon su primer disco y después el segundo disco que se llama The Pick Up Destiny lo hicieron película. Tenacious D. The greatest band on earth. Ok, perfecto. Entonces, ¿esta película de qué se trata? Pues se trata del pequeño Jack Black que en la película se llama J.D. que se escapa de su casa a los 6 años. Ok. Se escapa porque quiere ser un rockero. Quiere dominar el mundo con la música. Un rockstar. El músico D.O. le dice a Jack Black Wey, tú eres el rey del rock. Lárgate de tu casa. Y eso hace Jack Black un road trip a la nada. Y se topa con alguien en el camino. Se encuentra con quien se va a convertir en su mejor amigo. Entonces ellos entran a un bar y les dicen que tienen que crear una obra maestra. Una canción para que ganen un concurso y convertirse en la mejor banda de rock and roll. Wow. Entonces van con alguien. Alguien que les dice que hay una plumilla. Una plumilla que ha hecho que Angus Young, Jimi Hendrix se conviertan en los mejores músicos de la historia. Esta es la historia para encontrar dicho tesoro. Exacto. La música de la película Alex está muy, muy chingona. ¿Por qué? Porque le ayudan varios músicos. Entre ellos, Meat Love y Dave Roll, que es el líder de la banda Foo Fighters y también fue baterista de Nirvana. Resulta que no solamente tiene una música brutal, también tiene la participación especial. Cameos de músicos. De músicos y artistas. Esta Dave Roll. También sale Ben Stiller, que es el que les dice sobre la Peak of Destiny. Amy Adams. Meat Love, que sale como el papá de Jack Black. Es una película llena de rock and roll que está muy, muy chida, muy chistosa y de verdad vale la pena mi querido Alex Monte. Ya tiene, ¿qué? ¿10, 20 años? Ya, no, como 10, 10 añitos. Ahora. Ya tiene su rato. Perfecto, pues búsquenla para que la reten, la compren, la descarguen o la vean en línea. Ahí dejas a las PPH. Tenemos regalos y antes de entrar de lleno con una super premiere que tenemos para ti. Les debía las imágenes de la premiere que hicimos de Hotel Budapest con la 20th Century Fox y obviamente con la banda de Lanix que se mochó con los dobos, con los refrescos y con las chelas. ¿Quieren ver cómo nos la pasamos? ¡Sí! ¡Chequen! Oigan muchachos, pues que bueno que vinieron para acá, que bueno que se dieron la vuelta y que participaron. Y que nos están siguiendo ahora en combo. Vienen muchas sorpresas, vienen muchas premieres. A ver muchachos, pues les voy a hacer unas preguntas. Me van a llevar unos paquetines de Lanix. ¿Vale? ¿Cuál fue el último close-up que se hizo en estos combos? Hácelo, ¿vale? ¡Gárrate uno! Muy bien. Díganme dos películas de la 20th Century Fox. Ryo. Digo uno. Ryo dos. Hay que agradecerle a la 20th Century Fox. Coquetes. Muchas gracias también a los señores de Lanix, que siempre están rifando también con la comida y la bebida. ¡Papá! Y como ya se hizo una tradición de conocernos en vivo, de ver las películas antes que nadie, y obviamente de echar los dragos coquetes y la comida rica, pues resulta que tenemos una premier monstruosa. Así es, tenemos en exclusiva. Para que la vean, antes que nadie, en todo México, la primer premier la tenemos aquí en Combo. Sí. La premier VIP de Godzilla. Escuchen muy bien porque el próximo jueves 8 de mayo, en punto de las 7 de la noche, allá en Coyoacán, en las instalaciones de Warner Brothers México, vamos a tener una premier VIP de Godzilla. Donde Warner se va a mochar con la peli para que la veas antes que nadie. Además, junto a la banda de Sushito, ¿sí? Va a haber sushi gratis para todos. Y los señores de Lanix también dicen, yo le entro. Yo pago las chelas, el refresco y las palomitas. Sí. Todo gratis. Porque es una premier VIP. Solo para ti. ¿Cómo te ganas tu lugar? Métete al Facebook oficial de Esto es Combo. Abajo en la descripción te dejamos la liga. Le das click y vas a encontrar una trivia para que te ganes tu lugar en esta premier. Sí. Manda tu nombre completo, tu edad, tu teléfono. Grábate, súbelo a YouTube y mándanos la liga con tu mejor rugido. ¿Ya gané? ¿Gané? ¿Qué gané? Dime que gané. Así es. Inspírate y de tu ronca voz saca la mejor versión de grito de Godzilla que tengas. Súbelo a YouTube y mándanos la liga. Súbelo a YouTube. Mándanos todos estos datos. No te puede faltar ni uno solo. Dicho lo anterior, ¡vámonos que a que espantan! Yo soy Alex Montiel, pasen la chido y nos vemos en el cine. ¿Sabías qué? Al principio de la película de Watchmen, en una de las fotografías que representa una batalla de Naito, ¿Se encuentra la imagen de los papás de Bruce Wayne siendo salvados por él? Esto debido a que en el universo alterno de los Watchmen nunca existió Batman. ¿Ahora de hacer una... ¿Qué haces con la cámara? ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!